Reiterarles una disculpa frente a los abusos que cometió en su contra en el pasado la Iglesia Católica. En afán expiatorio, en el manto de lo que él mismo califica como peregrinación penitencial, el Papa Francisco emprende un viaje de cuatro días a Canadá visitando cuatro ciudades. La intención fundamental es llegar ante las etnias, entre los pueblos originarios del país septentrional, a reiterarles una disculpa frente a los abusos que cometió en su contra en el pasado la Iglesia Católica. De acuerdo con una investigación realizada bajo la sanción de los propios obispos canadienses al interior de los colegios que había creado el gobierno, pero que administraba la Iglesia Católica y que tenían básicamente como educandos autóctolos que tenían carácter de internos, se habían cometido una serie de abusos de carácter psicológico, de carácter sexual y, desde luego, de carácter físico. De hecho, se habla de una serie de tumbas clandestinas encontradas al interior de estos recintos. En marzo pasado, a finales y a principios de abril, llegaron a Roma tres grupos de canadienses de pueblos originarios. Estas etnias fueron recibidas por el Papa, a quienes les habló justamente de una disculpa, les habló de perdón y les habló también de la promesa de visitarlos en fechas próximas. Este viaje, sin embargo, estaba en alfileres en virtud de los problemas de movilidad que enfrenta el Santo Padre. Sin embargo, los últimos días, aparentemente, ha sido exitosa una terapia intensa que recibe el Papa para tener mayor movilidad. De hecho, en los últimos días está caminando con ayuda de un bastón y en tramos largos utiliza todavía la silla de ruedas. La intención de este viaje no es solamente reconciliarse con los pueblos originarios, sino también con el propio gobierno que encabeza el primer ministro Justin Trudeau, con quien tendrá un acuerdo personal, un encuentro, el Papa Francisco. Se trata no solamente de reconciliarse con los grupos indígenas, sino con el propio gobierno y desde luego dar un mensaje de fortaleza, dar un mensaje de apoyo a la Iglesia Católica de ese país, cuyo número de fieles es de 16 millones 800 mil, algo que, si bien es minoritario, no necesariamente es desdeñable. Viaje penitenciario del Papa, peregrinación, dice en afán de pedir perdón.